Hey amigos coleccionistas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy toca hacer revisión de esta Batmoto de Dark Knight Death Metal, así es que quédate y bienvenido a Black Blister. Y como siempre vamos a comenzar revisando el empaque que la verdad está bastante, bastante grandecita esta caja. Para que se den una idea les voy a poner esta cajita de una figura DC Multiverse regular y pues aquí ven que sale sobrando un cacho, pues de profundidad también caben prácticamente casi dos cajas. En el primer lateral viene la línea de los cómics en los que se inspiró Dark Knight Death Metal, Batsicle y viene varias tarjetitas o personajes que te invita a coleccionar esta línea. Vemos aquí el arte promocional muy chingón de esta Batmoto. En el segundo lateral viene básicamente la misma información y en la parte de abajo igual un montón de letritas y el código de barras. Y el único accesorio que tiene la Batmoto es esta tarjetita donde podemos ver este increíble arte conceptual de la Batmoto. Está obviamente montado en el Batman y de fondo tiene el Batman que ríe en una imagen muy perturbadora. Y en la parte de atrás tenemos la información de la Batmoto donde dice que si esta moto fuera real pesaría unos 272 kilos, lo cual es bastante en mi opinión. Y bueno aquí tenemos la Batmoto en todo su esplendor, la verdad está muy muy chida, esta increíble pieza de colección, tanto en el tamaño como en el diseño y sus detalles, la verdad está bastante bastante chida. Y comenzamos a ver los detalles, tenemos aquí podemos ver un ventilador que obviamente es completamente fijo, no se mueve, únicamente es de decoración. Podemos ver aquí los detalles del motor y de todos los engranes y cosas de motocicletas, la verdad yo no soy experto en eso. Tenemos aquí también el logo del murciélago con relieve y bastante bien detallado. Tenemos en la parte de la llanta, podemos ver también el logo del murciélago pegado al engrane de la moto. Esta llanta obviamente es fija, no se puede mover para ningún lado. Tenemos aquí los huesos del murciélago, son completamente fijos, no son tan flexibles como si lo son los huesos aquí de las costillas del murciélago. Estos sí son bastante frágiles o bastante flexibles, como lo quieras ver. Me encantaron porque tienen un relieve color negro, o sea tienen detalles aquí color negro que le dan mucha dimensión y mucha apariencia a los huesos de esta Batmoto. Vamos a ver en la parte de arriba, tenemos el asiento que está en color negro y tiene una textura color piel, donde si la ves piensas que es una especie de piel o algo así, pero no. Únicamente es la textura del material que se ve bastante bien. Los manubrios únicamente se pueden fijar a lo mejor a la mano de Batman, pero sí son un poquito flexibles. Vamos a ver los detalles de la cara del murciélago que está impresionante. Y vamos a los detalles de las orejas, tenemos aquí los relieves color negro que también le dan un acabado muy padre a lo que es la cabeza del murciélago. Igualmente en la nariz tenemos aquí los relieves color negro, los ojos amarillos también muy chidos, están la verdad bastante bien. Igual tiene un fondo color negro, la verdad está bastante bien. Los dientes están increíblemente detallados, están muy chingones, me gustaron un montón. Y aquí tenemos el colmillo, este está roto, es un efecto que le pusieron, no es que se me haya roto la figura, así viene. Y el otro colmillo está completo, para darle igual un acabado de hueso más realista. Únicamente para el propósito de que la moto tenga un mejor detalle. Y los tubos del escape tienen aquí un sombreado entre color café un poco oscuros, como si estuvieran llenos de polvo o de óxido. Igual les da un detalle muy realista, bastante realista. Son tres escapes los que tiene esta moto. La verdad está bastante grande, pesa un poquito, pesa unos 400, 500 gramos, no sé, más o menos. No está tan 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 pesada. Y bueno, la verdad está muy bien padre. Vamos a hacer la comparación con las motos de Marvel Legends. A ver qué tan grande o qué tan pequeña está en comparación. Y bueno, esta es la moto de Frank Castle de Punisher, más o menos para que se den una idea. Esta moto le lleva bastante ventaja en cuanto a tamaño. Vamos a ponerla aquí y vamos a, para que vean más o menos cuánto de largo le lleva de ventaja a esta moto. Es bastante. Vamos a medir, por ejemplo, la moto de Batman. Batman, la Batmoto, mide unos 28.5 centímetros, 28, sí, entre 28 y 28.5 centímetros. Y esta moto Marvel Legends mide unos 22 centímetros, es decir, le lleva unos 6 o 6.5 centímetros de largo a la moto de Marvel Legends. Y ahora vamos a compararla con la moto de Ghost Rider, que también está bastante genial en mi opinión. Y bueno, si se fijan, contemplando las llamas, sí le llega, sí le llega a largo, aunque de alto también les diré que les lleva un poquito más de ventaja por este, por esta parte de las, de las costillas del murciélago. Pero de largo están prácticamente igual, sí tomas en cuenta las llamas. Si no, yo creo que también le lleva aproximadamente unos 6, 7 centímetros de largo. Y bueno, así se ve Batman sobre la Batmoto. La verdad, luce increíble. El único detalle es que a lo mejor la rodilla se ve un poco fija, un poco tiesa, debido a que la articulación no puede moverse por el hueso del murciélago. Sin embargo, no hay ningún tema, ningún problema al momento de montar a Batman en la moto. Todo embona perfectamente, la mano con el manubrio, la verdad, está bastante bien. El pedal hay que girarlo, si lo tienen mirando hacia la cabeza del murciélago, hay que girarlo, porque el pie no alcanza del lado contrario. Y la gabardina, debido al material tan flexible, puedes separarla perfectamente en dos partes, para sentar a tu Batman sin ningún problema. La verdad, estoy impresionado con estas dos piezas de colección y se las recomiendo ampliamente si son fans de Batman, del cómic o de las figuras de McFarlane en general. La verdad, está bastante chida esta moto. Y esta Batmoto la pueden encontrar en tiendas departamentales, tiendas de autoservicio y tiendas online. Donde yo les recomiendo mucho que la busquen es en Amazon, ya que ahí la liberan a precios muy, muy baratos, la verdad, para el tamaño de pieza que es. Y regularmente la liberan entre $450 hasta $550 pesos, que la verdad es un preciazo. El único inconveniente es que es Amazon Estados Unidos. Si no tienes Prime, te cobra tarifa de importación o te cobra lo que es el envío. Si tienes Prime, la verdad, es una ganga. Igual, estén atentos a mis publicaciones en mi página de Facebook. Ahí les voy compartiendo los links cuando la moto se encuentre disponible. Solo recuerden estar muy, muy al pendiente, ya que son cantidades limitadas las que van liberando esta tienda. Y bueno, amigos coleccionistas, hasta aquí el video de hoy. Deja un buen like si te gustó el video. Suscríbete para tener más contenido de este tipo. Pícale a la campanita para activar las notificaciones. Y hasta entonces, nos vemos en el pasillo de juguetería. Chau, chau. Pícale a la campanita para activar las notificaciones.